Pintaríamos, hay una opción de pintar la pared en azul, zona de comedor, mesa blanca Y este sería solamente para el de cuando entras en el salón Hemos cambiado, hemos cambiado la medida de la mesa Y esta es justo la de donde va el sofá en el salón, la zona de la mesa Claro, luego es que ellas como tienen esta visión de que ellas lo ven todo punto montado Pues que llevo todo el rato ni con las sillas, ni con el sofá, ni con el mueble Oye, ¿te has pedido un cookie café? Sí ¿Qué es? Buenos días, de vlog ¿Dónde estamos pidiendo un cookie café? A ver, ¿dónde creéis que estamos? ¿Y qué? ¿Esos cafés son nuevos o no? Ya sabéis que nosotros allá donde vayamos vamos a por un café Pero es que hemos venido a ver nuestra nueva salón Estamos emocionados Nos están esperando allí para enseñárnoslo ya Pero es que venimos a las dos y media de la tarde Venimos, nos hemos comido un sándwich en el coche Ha sido como un café, café, café Pero él se ha pedido un cookie café Como llegar con kushima Les ha abusado de una gana Desde que nos dijeron que vamos al miércoles y yo Al miércoles y yo soñando Con las posibles opciones de salón Esto lo he puesto para que veáis el tipo de mueble que es Pero en un principio lo habíamos planteado en blanco ¿Por qué? Porque tienes la madera en un color que no va a ser el mismo Entonces un terpino es basura un poquito forzado Una zona para los niños Con su almacenaje Para pintar La perspectiva desde arriba Hemos puesto un cheslón Es como un sofá de tres plazas Más el cheslón Luego tenemos encima del sofá Una zona en la que hemos puesto una composición de cuadros muy bonita Para que podáis poner imágenes o fotos de los niños O vuestras en blanco y negro Hay una opción de pintar la pared en azul El azul que veis ahí no es muy realista Porque el azul que hemos pensado es un azul muy escandinavo Enfrente del salón Enfrente del salón hay una composición para la tele Hemos visto que la tele va sobre un mueble más alto Para que no sea tan fácil trepar a los pequeños Iría con puerta gris Puerta gris Toda la estructura en blanco Y esta puerta de cristal Le dejaríamos una luz para que le dé un poquito de volumen Y en esta mocheta de aquí podemos dejar también unos cuadros Unos puffs muy gustosos que vamos a ver ahora en el surtido Para que puedan sentarse más gente en el salón Y como mesa de centro Esta que tiene un montón de almacenaje Para poner mantas o cojines Vale, aquí arriba está Esta zona junto al sofá sería para los niños Que tienen una mesa para poder dibujar Y aquí almacenar todas sus cosas Pues fíjate Pinturas, juguetes, muñecos Una lamparita para que tengan siempre Que esta lamparita no tiene peligro de que se caiga o que se rompa Tiene una base que pesa bastante y es apta para niños Y toda esta librería de aquí sería para apoyo al comedor Zona de comedor, mesa blanca Que se hace extensible para que pueda venir más gente Y hacer una gran comida, una gran cena Y mezclar un poco las sillas El azul que teníamos este escandinavo Que habíamos puesto en el color de la pared del sofá Serían unas sillas que se han echado de una pieza Las vais a probar ahora, son como súper ergonómicas Son una chulada de sillas Un espejo para que también nos dé el color y la dimensión de todo el salón Y el cuadro vuestro que mantenemos Que tenemos aquí también en la zona del comedor Nuestro cuadro de línea Este sería nuestro sofá Este va a ser nuestro sofá Pero, pero va a ser Este es un tres plazas Entonces sería dos plazas y cheslón A ver Y ya este es grande Y va a ser más grande Va a ser más largo Y va a ser en este color A ver, a ver si se ve Esto es guay porque como hasta que no se vea Es este color Y estos serían los puffs Qué curioso ¿Ese gris o el otro? Claro, está Mira qué chulo este Esta es súper escandinava y es súper bonita Mira esto, que es muy bueno Además como lleva un poco el dibujo de la alfombra también Pero el de la alfombra está como estirado el nido de abeja Entonces quedaría muy bonita Me gusta a mí esta O ese gris No, ese gris mejor Este o ese Sería verde Un toco verde Junto con este blanco Sí Y este sería solamente para el de cuando entras en el salón Para estas cuatro de aquí arriba Dejamos el gris al abajo El comedor Y estas cuatro Y arriba estas cuatro Lo prefiero Y luego todo lo de frente del sofá Iría en gris En gris clavidad Y la estructura del molde es blanca Claro, la pared es blanca Entonces para que contraste Tienes este gris muy suave La estructura de la librería es blanca Te va a quedar muy grande Bueno, ahora vamos a las sillas de comedor Que también me encantan Porque es que además las habéis visto por ahí Que es que son súper chulas Yo creo que va a quedar muy utilitario Y además muy monito Ya lo veréis Mira, mira, estas son las sillas Mira Que vamos a recrear como sería nuestra mesa del salón ¿Vale? Entonces Serían esas dos grandes que hemos visto En las cabeceras Y mirad que chulada Mira que es este azul Está hecha de partículas Pruebala Esto es una goza Está hecha de una pieza Sí, sí Súper Si pasas un trapo ya está limpio O sea Sí, sí, sí Y es cómoda Claro, te cuento que es que tampoco tendríamos mucho más color No, no, pero qué bonito Y el color, claro, es un tipo así o no Pero la pared iría un poco más clara Sí, sí, sí Es más mato Sí, sí, sí Sí, sí Claro, sí Porque te vas un fregao Está impecable Hombre, es que hasta para ponerla de apoyo cuando venga gente Venga, vamos a ver la tele Claro Es verdad Es un sillón Es un sillón en toda la regla Vamos a hacer Y hemos cambiado Hemos cambiado la medida de la mesa Chicos, porque esta nos parecía muy pequeña Y es que Claro Vamos a coger esta medida Porque es que nosotros tenemos una mesa grande Y es que cuando nos juntamos Esta medida vamos a coger Que caben tres Sin abrirla Caben tres O sea, caben Ocho Tenía que calcular y todo Caben ocho Claro, es que daos cuenta Que nosotros casi siempre que nos juntamos Somos Con mis padres Y con mi hermana y mi cuñado Ya somos seis Y los dos niños ocho Es que ya siempre nos juntamos Y esta es justo la de donde va el sofá En el salón La zona de La chula Pero no se regula la intensidad No Sí, pero es suavecita la luz Bueno, depende de la bombilla A ver, abrimos debate A mí me gusta esa Que es así como un platillo volante Para la zona del cheslón Donde Donde edita Sebas Esa O esta que es un poquito más alta Y a Sebas le gusta Esa Me parece más Más suci Puede ser aumentar la luz Ya sabéis que Sebas edita en el cheslón Entonces voy a dejarle elegir a él Pero a él me gusta el platillo volante Me hacía súper chulo Qué chulo Voy a soñar Ya ahora me voy a tirar hasta que me digan que nos lo montan Soñando No, pero es que tiene detalles muy chulos Muy chulos Claro, luego es que ellas como tienen esta visión De que ellas lo ven todo junto montado y tal Y a ti te lo van enseñando por trozos Y tú vas diciendo Ah, claro, claro Aquí también Ah, pues esto es fenomenal Tal Ah, pues esto es tal Y luego ya lo vas viendo Y te vas convenciendo Más aún Porque ya de por sí que la primera Yo creo que también esto es complicado Que la primera esta te cuadre todo Claro, claro ¿No? El azul O sea, hay una parte Y a mí el azul me ha dado miedo Y sin embargo luego A medida que yo veo viendo el sofá Los muebles No sé qué Ya El azul como que Quiero ese azul O sea Que no me pongan otro Que no quiero otro azul Que quiero ese azul No, está chula La zona de juego de niños Está súper bien ubicada Encima que es un salón De niños O sea, es que ellos están todo el día con nosotros Claro, es que al final nosotros estamos viendo la tele Y si ellos están ahí jugando Pues no tienes que ir a la habitación Estás al lado de ellos Y mira, que es que yo Me pongo a planchar y me pongo a planchar en el salón Y ellos jugando Me pongo a hacer cualquier cosa en el ordenador Y me pongo en la mesa del salón La grande Y ellos jugando Ellos cogen todos sus juguetes Cogen, sacan los sacos Y se los traen al salón Y sin embargo aquí van a tener sus juguetes Sus pinturas ¿Sabes? Pues lo típico que yo no les dejo hacer en la habitación Que son las pinturas y los rotuladores Pues lo van a tener ahí Es que va a estar todo así como muy a mano Está muy chulo Y además vamos a tener un montón de almacenaje Bueno, entonces hemos dicho esa, ¿no? Te voy a dar el culo Dame la cámara, hombre Dame la cámara A ver Ahora una cosa que quiero Que es mi lámpara De visión Esta todo el rato Pero tú no crees que es mejor esta No crees No, quiero mi lámpara Y yo quiero subir a la parte del niño Y no sé En mi día sabes cuando entras Pero no cuando sales Oye, que llevo todo el rato Ni con las sillas Ni con el sofá Ni con el mueble Llevo todo el rato dándole vueltas O sea que me encanta la idea De tenerlos a los pequeñacos ahí en el salón Con nosotros, ¿verdad? Sí, sí Estamos todo el rato Sí, sí, claro Porque, claro Fíjate Porque, claro Así ya se pueden venir a pintar Y no sé qué Que somos tontos De verdad Que somos tontos Y yo creo Que va a ser Le van a poner una iluminación Que te pasas Y yo creo que va a ser El típico salón Que fast O sea, cuando lleguemos Como que va a dar ¿Cómo se dice? Mucha profundidad Y mucha luz ¿Mucho qué? Va a impactar Ah, eso Va a impactar No, pero claro Ahora estamos acostumbrados Bueno, ya desde que hemos quitado el naranja Bien, ¿vale? Pero estamos acostumbrados ahora A ver Los muebles en negro O sea, en bengue Y El store Que tenemos nosotros El panel japonés Que eso Ellas nos van a poner Un store En blanquito Y claro El nuestro es marrón Oscuro Claro Entonces yo creo que La primera Visual que vamos a tener Va a ser Como muy chocante ¿No? Y luego la luz Que le van a dar Mucha, mucha caña A la luz Que nosotros tenemos Una luz un poco Regulera Y claro Van a empotrar mucho Al ojeno De este gordote Así Por lo que yo quería Lo que yo os dije Quería Y yo creo que Va a impactar Sí, sí Va a ser un salón Va a estar muy, muy guay Así que Nada Nos han dicho Que en enero Ya después de Reyes Se ponen en contacto Con nosotros Hay que pintar una de las paredes Claro Y luego ya Al día siguiente ya Montan todos los muebles Tuve una gana Nada Nos vemos en el siguiente vlog Chicas Gracias por acompañarnos A Ikea Que venir a Ikea Se me va a dar toda la tarea Ya lo sabéis Y Y Ya sabéis Regalarnos un like Suscribiros Y darle a la Campanita A Dios La I just want you I just need you I don't know what it is you do I just want you I just need you I don't know what it is you do Gracias por ver el video